Ana María Aldón se ha sometido a una sesión de hipnosis reviviendo los malos tratos recibido por su padre. La colaboradora se ha puesto en manos del hipnotizador Jorge Asch, teniendo una hipnosis muy dura, recordando momentos dolorosos de su vida pasada. Lo he vivido con la misma intensidad y el mismo dolor físico, es lo que más me ha impactado. Recuerdo el dolor, la sangre, como latigazos. Contaba Ana María que comenzó recordando su pasado y rápido empezó a llorar. Le viene a la cabeza un camión. De repente el hipnotizador le preguntó que por qué estaba llorando y Ana María contestó, me pegó, revelando su horrible historia. Jorge quiso enderezar el rumbo y ayudarla dándole consejos. Ana María perdonó a su padre por todo lo que hizo, contando que él tampoco tuvo una vida fácil, pero en plena hipnosis pidió que dejara de torturar a su familia porque no se merecen todo lo vivido. Este momento en concreto Ana María reconoció que no se acuerda de haber hablado algo así. Las imágenes de dolor y los lloros de Ana María sobrecogieron a los colaboradores de fiesta. Dime en comentarios qué piensas de la dura historia que ha contado Ana María Aldón. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.